Hola a todos, soy Rusis, bienvenidos a mi canal Y este es el segundo gameplay que hago de Outlast Donde lo dejamos la última vez Estoy con Kaori otra vez Y bueno, vamos a ver si no grito como una niña, como en el último Y tal, vamos a ver como está la historia Yo ya estoy acojonado, si es que no puede ser Mariano Pero si es que no se ve un pimiento Activa las dos bombas de gas en el interruptor para reiniciar el generador Ah, y aquí hay algo Ah, que hay otro muerto Ay, que estoy acojonado No, cierra, ¿pa' qué? Mira, si es que la cierra como si fuese un puto mandril Una puta música Espera, voy a cambiar las pilas de la cámara Sí, lo voy a activar Esto está muy oscuro Me está dando esto un mal rollo Me está dando esto un mal rollo No lo he visto. No lo veo, no lo veo. No lo veo. Ay, 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 ay. Bueno, yo creo que tengo que seguir por aquí. Vamos a dejar de hacer rodeos. Deja de respirar. No, aquí no está. Uh, unas pilas. Oh, unas pilas para el conejito. Uy, aquí hay un chisme. Le doy... Aquí es donde ha apagado el pavo. Toma, por culo. No hay luz. O sea, que tengo que ir donde está el pavo. Vale. Ha cambiado las pilas otra vez. Joder, chupa esto batería que no, vea. Más que un smartphone. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y, y, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Y dónde me escondo? ¡Uy! ¡Ay! ¡Que me coge! ¿Qué dice? Que se ha ido al cielo ¡Ay! ¡Me estoy haciendo pis! ¿Se habrá ido? ¿Se habrá ido? ¡Se habrá ido! ¡Opera! ¡Me está trolleando! ¡Me está trolleando! Que hijo de puta Ay, 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 déjame espada, no veo nada Ay, 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 no, no veo nada Corre, 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 corre Aquí no, pero no, no cierro la puerta, hijo de puta No sé, se está rompiendo la puerta, ¿qué cojones está haciendo? ¿Y para dónde tengo que tirar ahora? Claro, ahora, ahora que tengo que hacer lo mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I'm sorry, my son I didn't want to have to do this to you But you can't leave Not yet There is so much yet Help me with this ¿Está el ejército aquí? Muy guau ¿Y eso? No me jodas, que también hay espíritus y mierda ¿Dónde cojones me levanto ahora, macho? ¿Esto qué es? Tengo miedo Qué buen rollo Pues yo me quedo aquí hasta que me muera de hambre Sí, ahora me voy a esconder debajo de la cama Recuerda que eso es la que me da Ah, pues vamos a grabar Oh oye que quiere que le pasa ahí va te voy a grabar mira, la duquesa de Alba joder, chaval yo abro todas las puertas ah, mira, por aquí que me piro por aquí que está empezando a pegar grito en la peña hijo puta yo te juro que no quiero problemas me voy la madre que los parió corre, corre, corre hasta luego, Lucas a ver si se va a chivar que está ahí ya no me ha pillado me ha pillado pero déjame 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 toma, hijoputa ah, hijo mee he le abrió dale ¡Girote para el otro lado! ¡Girote! ¡No! ¡Otra vez! ¡No corro! ¡Hasta luego, tú! ¡Uy! 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 ¡Espera! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Claro! ¡Es que eso es gilipollas! ¡Hala! ¡Toma! ¡Me metió en la otra! Bueno, yo creo que es mejor que dejarlo aquí metido en la taquilla. Así que si os gustó el gameplay, dadle a like y hasta la próxima. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!